¿Tu toro está transmitiendo? Ah, ya. No, 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 no. ¿Por qué no? No aparece. Ahora, a ver, a ver, a ver, voy a chequear, voy a chequear. A ver, espérenme un ratito, ¿ya? Profesor, se acaba de, ahora sí me acaba de llegar la notificación. Ahora sí, profesor, se han transmitido recién. Ya, muy bien. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, profesor. Listo, mis muchachos, ¿ya? Listo, mis muchachitos. Ya, me van confirmando, pero puede ser que pare la transmisión en el Facebook, ¿ya? Me van avisando, ¿ya? Ya, yo sí trabajo con Facebook, con todo, trabajamos, ¿ya? Ya, listo, mis muchachos. Oye, te estaba diciendo que la clase de hoy es muy importante porque vamos a hablar sobre el átomo, ¿ya? Mis muchachos, mira, a ver. La semana pasada yo había definido esto, ¿ya? Ya, profesor, ¿ya? Vamos a hablar de materia. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¡Oye! Esa materia yo podía encontrar, ¿ya? Como partículas más pequeñas, ¿ya? Como se llamaba cuerpo. ¿O no? ¿Sí o no? Él vendría a ser cuerpo. Oye, agarro yo un cuerpito, o mejor dicho, un cuerpo, y puedo dividir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Con partículas más pequeñas. Ya lo mencioné, ya lo hablé. A ese conjunto se le llama partículas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora sí. Todo ese conjunto, mis estimados amigos, se llama partículas. ¿Ya? Se llama partículas. ¡Oye! Agarro una partícula y yo puedo seguir dividiendo. Más o menos, para que me sigas la corriente, agarro una piedra y empiezo a triturar, ¿no? Y voy haciendo la división de la materia. Agarro una partícula y también le hago su división. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? Oye, todo ese conjunto se llamará moléculas. ¿Ven? Oye, agarro una molécula y también le hago la división. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, ya más o menos así, para que te des cuenta. ¿Ya? Entonces se encontraría el átomo. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Profesor, ¿qué has hecho? La división de la materia. ¿Para qué, profe? Para estudiar al átomo. ¿Ya? Oye, el átomo, dentro del átomo, mis muchachos, hay partículas subatómicas. ¿Ya? Partículas subatómicas. ¿Ya? Eso, por favor, debemos de manejar. Listo. Atómicas, ¿no? Ahora sí. Listo. ¿Ya? Listo, mis campeoncitos. Oye, cuando yo hablo de esas partículas subatómicas, estoy hablando, pues, profesor, de los protones, neutrones y electrones. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Protones, neutrones y electrones. ¿Qué más, profesorcito? Oye, escúchame, hijo. Para yo encontrar las partículas a partir del cuerpo de materia, he utilizado un determinado medio. ¿Y cómo se llama, profesor, a ese medio? A ese medio se le llama medio mecánico. ¿Ve? Ahora sí. Pregunta. Esa es pregunta de examen de admisión. Para encontrar las partículas, oye, a partir del cuerpo, el cuerpo es materia, cantidad de materia. Para encontrar yo las partículas a partir del cuerpo materia, oye, he utilizado un medio mecánico. ¿Cómo es eso, profesor Giovanni? Oye, un medio mecánico, mis muchachos, es, para que me entiendas, agarras una piedra y agarras una comba, un martillo y empiezas a triturar, ¿ve? Ese proceso del chancado, o sea, cuando tú vas chancando tu piedra, a ese es un medio mecánico, ¿ve? Un ejemplo claro de un medio mecánico. ¿Estamos de acuerdo? Listo, mis muchachos. Oye, para encontrar yo las moléculas, a partir de las partículas, también he utilizado un determinado medio. Profesor, es el medio físico. ¿Ve? Ahora sí. Profesor, cuando yo hablo de un medio físico, a ver un ejemplo claro. ¿Ustedes han escuchado de la erosión o no? A ver. La erosión. ¿Han escuchado o no? A ver, un campeón que nos hable. Oye, ecología, en ecología se ha hecho la erosión de los suelos. A ver, mis muchachos. ¿Cuándo se parte? Ya, bacán. Hay una noción bacán ahí, chévere. Pero sí deben de conocer eso, ¿ah? Por ecología. ¿Es el desgaste? Muy bien. Ya está más bonito, ¿ve? Muchachos, la erosión de los suelos. O sea, mira, tú vas, por ejemplo, conoces un cerro, ¿no? Por lógica. Vas a tu cerro y te vas a la punta del cerro, ¿no? Y te vas a ir dando cuenta cuando tú vas subiendo el cerro, hay unas piedritas que van cayendo desde las alturas hasta las faldas. Porque cuando yo digo hasta las faldas, hasta abajo, ¿no? Y en la parte baja se está acumulando esas piedritas, ¿ve? Esas piedritas, mis muchachos, se está sufriendo desgaste. A ese proceso se le llama la erosión. Pero, profesor, ¿ahí ha ido el hombre y ha triturado? No ha triturado el hombre. Ah, ya, profe, por efecto del calor, de la lluvia, ¿ve? ¿Estamos de acuerdo? De los rayos, los vientos, no sé. Ah, el suelo está sufriendo un proceso de erosión, desgaste, ¿ve? Ese es un ejemplo clásico de un medio físico. Ah, ya, profe. Oye, y para yo encontrar y estudiar al átomo, he utilizado un medio químico. ¿Ya? Ahora sí, qué bacán, ¿ve? Listo, mis muchachos. Profe, un ejemplo de un medio químico. Ah, ya, cuando ya hay reacción química. Como voy al laboratorio y hago reacción, ¿ve? Y, profe, para yo estudiar a las partículas subatómicas, a los protones y neutrones. Oye, ahí se ha, en este caso, recurrido a este medio. El medio nuclear. ¡Guau, profe, ve! Qué bacán. ¿Ve? Listo, entonces, mis muchachos, tenemos que aprender mediante qué medios se han ido dividiendo, en este caso, la materia. ¿Para qué? Para encontrar desde materia hasta el átomo. Profe, en las partículas subatómicas, ¿solamente habrán tres partículas subatómicas? No. Oye, la definición dice, hay más de doscientos cincuenta y cuatro partículas aproximadamente, dice. Ah, profe, pero a mí me han enseñado protones, neutrones y electrones, ¿por qué? Entonces, de ahí viene la pregunta y tienes que diferenciar. Las partículas subatómicas fundamentales son tres. Entonces, los protones y neutrones, hay más, está el positrón, los alones, los mesones, ¿ve? Etcétera, etcétera. Los neutrinos, ¿ve? Pero los más importantes, los más fundamentales, son los protones, neutrones y electrones. Y ellos lo conforman el famoso quarks. Los quarks. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profesor Giovanni, ¿para qué hemos hecho esta división? Para estudiar el átomo. Entonces, mis muchachos, el átomo es la unidad estructural de la materia. Y cuando yo digo la unidad estructural, es la mínima parte de la materia. Ya no se puede dividir en más. ¿Estamos de acuerdo? Listo, mis muchachos. Tómale foto, porque lo voy a borrar ahorita ese. Tómale foto. ¿Ya? Tómale foto. Listo. ¿Ya? Confirme. ¿Tomaron foto? Sí, profesor. Listo. Muy bien. Borramos. Listo. Oye, no olvides, ¿ah? El átomo es la unidad estructural de la materia. Cuando yo digo que es la unidad estructural, te estoy diciendo que es la mínima parte de la materia, que ya no se puede dividir. Por eso, mis estimados amigos, ahí está, ¿ve? Ahí hay un átomo. ¿Ve? En ese átomo están las partículas subatómicas, las fundamentales, las principales. Está el neutrón, el electrón y el protón. Estimados amigos, en el modelo actual para el átomo, ya, escúcheme, en el modelo actual, oye, los electrones, ya, no están girando en forma circular. Entonces, dice, la definición, dice, en el átomo, muchacho, los electrones están girando, está, dice, no definido. Puede ser que estén girando en formas circulares, en forma elípticas, ovaladas, ¿ve? Entonces, no está definido. Entonces, si un problema me dice, ¿no? Oye, los electrones están girando en forma circular, ¿qué respondes? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, profesor. Falso, que falsazo, mis muchachos. Falso. Falso, vamos. Hay una pregunta, por eso estoy recalcando esa partecita, ¿ya? Oye, el átomo, muchacho, viene de dos palabras, de átomo, ¿ve? Dice, átomo, dice, ¿ve? La palabrita A significa sin. Y la palabrita átomo, división, ¿ve? Sin división. Ahora sí, qué bacán. Definición del átomo. Te voy a entregar dos definiciones, dice. Es la partícula más pequeña. Por eso he dicho que es la unidad estructural de la materia. Bien, dice, es la partícula más pequeña que forma parte del elemento químico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Se caracteriza por conservar la identidad y propiedad química de éste. ¿A qué doy por entendido esto? De conservar su identidad. Mis muchachitos. O sea, si yo hablo de materia, partícula y átomo, por ejemplo, de esos tres. Oye, esos tres, dice, van a conservar sus propiedades. Sus propiedades químicas. Claro, porque el átomo es una pequeña partecita de la materia o de la partícula. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Cuando me dice que va a conservar la identidad, en este caso, de los átomos, partículas o materia que estamos definiendo. ¿Ya? Otra definición, y esta es la que me gusta, ¿ve? Conciso, pequeño, dice. Es un sistema energético, correcto, ¿ve? Y dinámico, en equilibrio. O sea, en el átomo, mis estimados muchachos, cuando me dice dinámico, es porque están en movimiento. Y en equilibrio es porque, o sea, hay cargas neutras. ¿Estamos de acuerdo? Y eso vamos a definir más adelante, ¿ya? Entonces, podemos definir, ¿no? Que es un sistema energético y dinámico, dice, ¿no? En equilibrio. ¿Ya? Eso vendría a ser la definición del cátomo. Seguimos. Partes del átomo. Habla. ¿Quiénes serían las partes del átomo? Habla. El núcleo. Muy bien. ¿El núcleo? ¿Quién más? La nube electrónica. Muy bien. El núcleo atómico y la nube electrónica. Ahí está. El núcleo atómico. Muy bien, ¿eh? Ahí está el núcleo atómico y la nube electrónica. Oye, al núcleo atómico también se le llama zona nuclear. Algunos le llaman núcleido. A la nube electrónica, mis muchachos, también se le llama zona extranuclear. ¿Estamos de acuerdo? Oye, mis campeoncitos, escuchen, ¿ya? Voy a mencionar algunas características, ¿ya? Y nos van a preguntar. Pues, mira, ¿ve? Oye, al núcleo atómico, dice, ocupa la masa a un 99,99%. Eso es en el núcleo atómico. En cambio, en la nube electrónica, mis muchachos, ocupa el volumen, ¿ve? A un 99,99%. ¿Ve? Ya, ten cuidado, ¿eh? El núcleo atómico, la masa. La nube electrónica, el volumen, ¿ve? Oye, ¿por qué en el núcleo atómico hay alta densidad? Por la masa. Porque la masa ocupa un 99,99%. ¿Estamos de acuerdo? Y, profe, ¿por qué en la zona extranuclear hay una baja densidad? Por el volumen. ¿Ve? En el núcleo atómico, la masa, el 99,99%, igualito en el volumen. Por eso, son contrarios. En el núcleo atómico, alta densidad. Y en la nube electrónica, baja densidad, ¿ve? ¿Ya? Seguimos. Oye, en el núcleo atómico, mis muchachitos, hay protones y neutrones. A los protones y neutrones se le llaman nucleones fundamentales. Ahí está, ¿ve? Los protones tienen carga positiva. Los neutrones no tienen carga, o sea, cero. ¿Estamos de acuerdo? Oye, en la nube electrónica están los electrones. Tienen carga negativa, mis muchachos, carga negativa. Entonces, mi pregunta es, si en el núcleo atómico hay protones y neutrones, ¿qué carga tiene el núcleo atómico? Positiva. Positiva. Por los electrones, ¿verdad? Por los electrones. ¿Ya? Oye, oye, oye. Antes que me olvide. Si un problema me dice nucleones fundamentales, hoy te están hablando de los protones y neutrones. También solito me pueden decir solo nucleones. ¿Ya? Cuando me diga nucleones también hace alusión al número de más. ¿Ya? Ahora sí, seguimos. Oye, el núcleo atómico, mis muchachos, dice, es aproximadamente 10.000 veces más pequeño que el átomo. A ver, hazte más o menos la idea. Vamos a poner un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. La ciudad de Huancayo. ¿Ya? La ciudad de Huancayo que sea el átomo. ¿Ya? Entonces, la ciudad de Huancayo que sea el átomo. Ubícate, en este caso, por ejemplo, en el parque Huamanmarca. ¿Ve? Oye, todo Huancayo es grande. Entonces, si yo me ubico en el parque Huamanmarca. Oye, el parque Huamanmarca sería el núcleo. Entonces, más o menos, ¿ve? Para que me entiendas. Dice, el núcleo es 10.000 veces más pequeño que el átomo. ¿Ya? Así nos dice la definición. Allá, profe. En cambio, la nube electrónica es casi un vacío. ¿Estamos de acuerdo? Listo, mis muchachos. Oye. Con respecto a masas. Oye. La masa del neutro, ¿ya? Es mayor a la masa del protón. Y la masa del protón es mayor que la masa del electrón. Oye. Oye. Aproximadamente, por favor, mis campeoncitos. Ya, acá hay que manejarlo. Si yo comparo al protón y al electrón, más o menos, la masa del protón es 1836 veces, ¿ya? Más que la masa del electrón. O sea, 1836 veces más. Y si yo comparo al neutrón y al electrón, oye. Es 1839 más con respecto al electrón, la masa del neutrón. ¿Sí, profesor? Sí, hijito. A ver. ¿Alguien sabe? ¿Cuánto es la masa del neutrón? A ver. Acá abajito lo voy a poner. Habla. 1,675. ¿Por cuánto? 10 a la menos 24. Muy bien, hijo. 10 a la menos 24 gramos. Eso es mayor. ¿Masa del protón? 1,672. Muy bien. 73, profe. Está bueno. Es un aproximado. No hay que pelear. Menos 24 gramos. Y eso es mayor. Vamos. Del electrón. ¿Cuánto sería? 9,1. Por 10 a la menos 28, profe. Muy bien. Correcto. 9,1. Algunos de 9,11. No hay problema. Por 10 a la menos 28. ¿Ven? Ahí están mis muchachitos. En este caso, las masas para el neutrón, para el protón y para el electrón. Oye, algo más. Mis muchachitos, escuchen. ¿Ya? Y esto lo voy a volver a hablar. Pero acá lo voy a hacer porque me puedo olvidar. Oye, mis muchachos. ¿Ya? Esto, por favor, también hay que manejar. ¿Ya? El número de neutrones siempre va a ser mayor o igual al número de, o al número atómico. ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a ser mayor. O sea, por lo general. Cuando yo te digo por lo general, o sea, la mayor cantidad de comparaciones se va a cumplir que los neutrones son mayores o iguales que el número atómico. Y si yo hablo del número atómico, estoy hablando del número de protones. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando del número de protones. ¿Ya? Hay que tener cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. ¿Ven? Listo. Eso, por favor, tenemos que manejar. ¿Ya? Listo, mis muchachos. Eso vendría a ser con respecto a las partes del ato. ¿Ya? Listo, mis campeoncitos. Seguimos. Profesor. Propiedades. Oye, el número atómico. Oye, en química la letra Z, mis muchachos, es el número atómico. También se le llama carga nuclear. Si un problema te pide carga nuclear, te está pidiendo el número atómico. Oye, ¿qué más te indica el número atómico? Oye, el número atómico me indica la ubicación del elemento en la tabla periódica. Sí, profesor, sí. El número atómico del hidrógeno es uno. ¿Estamos de acuerdo? Ese uno me está diciendo que su carga nuclear es uno. Su número atómico es uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más puedo interpretar de ese uno? Ah, ya, que en la tabla periódica la ubicación del átomo de hidrógeno es uno. Está en la posición uno. ¿Ve? ¿Qué más? Oye, el número atómico es igual numéricamente al número de protones. Casha, profe. O sea, si el hidrógeno tiene número atómico uno, ¿qué quiere decir? Que tiene un protón. ¿Ve? Vale lo mismo. Matemáticamente se pueden comparar y son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Listo. No olvidara, el número atómico es carga nuclear. O el número atómico también indica la cantidad de protones. Vamos con el número de masa. Mis muchachitos. El número de masa, ¿ya? El número de masa se representa, ¿con qué letra? A ver, vamos. Con la A maestra. A maestra. Claro. Bueno, el código. Oye. El número de masa, mis muchachos, la letra A mayúscula, ¿ya? Tenemos que manejar. Oye. También se le llama nucleones fundamentales. ¿Sí, profesor? Sí, hijito lindo. Nucleones fundamentales también se le llama. Oye, también te pueden decir solamente nucleones, ¿ya? ¿Ya? Ten cuidado, o sea, si me dicen nucleones, te está hablando del número de masa. O también te pueden decir nucleones fundamentales. ¿Ya? Ahí está. Ahora, el número de masa, muchachos, se calcula protones más neutrones. Pero como nosotros sabemos acá por definición, ¿ya? Mira, ve, los protones igual al número atómico puedo reemplazar, ve, el número atómico más el número de neutrones me va a dar el número de masa. Es lo mismo. Y de ahí yo puedo sacar dos expresiones matemáticas. Tú eres un trono. Despejo los neutrones. El Z te iría a restar, ¿ve? Neutrones es igual a A menos Z. Número atómico es igual a A menos N, ¿ve? Número de masa menos los neutrones. Ya es para hacer una relación nada más de masa. Oye. El átomo neutro. Ya acá voy a irme rápido, ¿ya? Vamos a diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre un átomo neutro y un guión? La carga, profe, de los electrones. Muy bien. Perfecto, hijo. Hijitos, este es el elemento, ¿ve? En la parte superior izquierdo está el número de masa. Pero en algunos libros también está acá al costadito, o sea, al lado superior derecho. ¿Ya? Pero no, no vayas a confundir acá. Si acá arriba, en la parte superior derecho, hay una carga, o sea, puede ser más 3 menos 2 o 2 más. O sea, si hay un numerito con un signo, ah, te está diciendo que ya tiene carga ese elemento. Entonces, no es neutro. Para que sea neutro, no debe haber nada acá. No debe haber signo menos, ni signo más. Nada. Entonces, ahí estoy hablando que es un átomo neutro. Entonces, si es que yo hablo de un guión, a la vista ya va a haber una carguita. ¿Ya? Va a haber una carga. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. ¿Y qué se cumple en el átomo neutro? ¿Qué características se cumple? El famoso P es los protones igual a los electrones, igual al número atómico. ¿Ven? Eso se va a cumplir. ¿Ya? Profe, ¿y en el guión? Ah, el guión. Esto de acá, mis muchachos. A ver, voy a activar. Este de acá. Este, mi amiguito. ¿Ya? Oye, solo va a afectar para los electrones. Para ellos, no me altera. Esa carguita solamente influye, afecta para los electrones. ¿Estamos de acuerdo? Eso, por favor, vamos a manejarlo. ¿Ya? Listo, mis campioncitos. Consultas acá, sobre el átomo neutro y el guión. A ver, confirmamos. No, perfecto. Listo. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Oye, oye, oye. Escúchame. Cuando hay una carga positiva en química, dime, hija. Este, catio es cuando pierde electrones. Muy bien. Año. Gana electrones. Justo íbamos a explicar eso, hijo. ¿Ya? Oye, en química, cuando tú veas un signo masito, ¿ya? Oye, ese signo más me está indicando, por lógica y matemática sería porque aumenta, peprofi, ¿no? En química es la inversa. Si tú ves un signo más, ¿qué vas a decir? Ah, ya, ese átomo está perdiendo electrones. Y si tú ves un signo negativo, la contra. Ah, ya, ese átomo está ganando electrones. Entonces, si el más pierde electrones, pues, ¿qué quiere decir? Voy a restar. Y si el menos me indica, gano, al menos voy a sumar. Hay que tener cuidado, ¿ya? En química, la carguita. Profesor. Dime. ¿Y por qué cuando es más? ¿Por qué pierde? Ah, ya, es que es la definición, pues, hija. ¿Ya? Entonces, cuando es más, se llama catión. Y en la definición, las, los cationes pierden electrones. Esa es la definición. Y en el anión, allá, profe, es la carga negativa. Y según la definición, los aniones ganan electrones. Por eso le voy a sumar. ¿Ya? Para que se entienda mejor, profesor. Acá. Si el número atómico es 18. Aquí, 4 más. Ya. Acá vamos a explicar. Oye. Dijo. Si tú ves primero el más 4 o 4 más, es lo mismo. Pero lo correcto es primero poner el número y luego, ¿ya? El signo más. Pero vas a encontrar en algunas prácticas, libros, que puede estar primero el más. No hay problema. No te hagas problemas. Entonces, que se quede, o que se entere y que se quede claro que esto de acá solamente afecta a los electrones. Nada más a los electrones. Entonces, profesorcito, los electrones serían. Habla. 18 más 4 o 18 menos 4. 18 menos 4. 18 menos 4. 14. Muy bien. 14. ¿Ve? Mira, en vez de este más lo estoy restando. ¿Ve? Ah, ya, profe. O sea, otro ejemplito, profe. Ah, ya, por ejemplo, si el número atómico es 25. Y este va a ser un penta negativo, un ión penta negativo. Habla. ¿Cuántos electrones hay? 30 electrones. 30. 30. Muy bien. 30 electrones. ¿Queda claro? ¿Ya? El ión, profesor, tiene carga. Y esa carga solo afecta a los electrones. Eso, por favor, vamos a manejar. ¿Ya? Listo, mis campeoncitos. Eso vendría a ser la definición. ¿Ya? Listo. Seguimos. Especies químicas. Muchachos. Tengo a los isótopos. Al toque nomás. Los isótopos, mis estimados amigos, también se llaman isótopos. ¿Ya? Oye. Los isótopos, ¿cuáles son características, mis campeoncitos? Oye, se presentan en un mismo elemento. ¿A qué me refiero cuando yo digo en un mismo elemento? En el mismo átomo. Ahí está, ve. Hidrógeno, 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 ¿ve? ¿Estamos de acuerdo? Al hidrógeno yo lo puedo encontrar de tres formas en la naturaleza. Ahí está, ve. Hay un hidrógeno con un número de más a uno. Hay otro hidrógeno con un número de más a dos. Hay otro hidrógeno con un número de más a tres. Oye. El número atómico es uno, ¿ve? Porque es hidrógeno, ¿ve? Entonces, los isótopos, mis muchachos, se presentan en un mismo elemento y tienen el mismo número atómico o igual número de protones. ¿Ve? A eso se refiere. Habla. Acá. ¿Cuántos neutrones sería? Para que te dé a uno. ¿Cuánto te falta? Cero. 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 ¿En el otro lado? Uno, profesor. Uno. ¿En el otro lado? Dos, profesor. Dos. Dos. De esto viene bastante pregunta. Preguntas. Bastante bien. El primer hidrógeno, el primer átomo de hidrógeno con número de más a uno se llama, mis muchachos, ¿ya? Mira, ¿ven? Su característica. Igual número atómico o igual de cantidad de protones. ¿Ve? Oye, el primer hidrógeno con número de más a uno se llama protio, el segundo se llama deuterio, ¿ve? Y el tercero se llama tritio. La pregunta es, ¿quién tiene más neutrones? Habla. Tritio, profesor. Tritio. Muy bien, correcto. Tritio. Muy bien, perfecto. El tritio. ¿Quién tiene menor número de masa? Protio. Protio, profesor. Protio. Protio. Oye, hay una pregunta, ¿ya? Dicen, ¿no? Ordene en forma decreciente con respecto a sus números de masa. Oye, primero irá, pues, el tritio porque tiene más masa. Luego irá el deuterio y luego irá el protio. No te vayan a sorprender. Ahí está el protio, deuterio y tritio. Y él te ha dado sus características, ¿ya? En conclusión, los isótopos se presentan en un mismo elemento, pero tienen igual número atómico o igual número de protones. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, vamos. Número de masa diferente, número de neutrones diferente y número atómico iguales. Iguales, ¿ve? Esa es su característica, mis campeoncitos. ¿Ya? Profe, los isóbaros, oye, los isóbaros, ¿cuál es su característica, mis campeoncitos? Oye. Sí, igual número de masa, profe. Muy bien, correcto. Ya, esa es la primera característica. La segunda característica, mis campeoncitos, es, se presentan en diferentes elementos. Profe, ahí está el azufre, ahí está el fósforo, ¿ve? Ahí está el azufre, ahí está el fósforo. ¿Estamos de acuerdo? El azufre y el fósforo. Oye, la única especie química que se presenta en un mismo elemento es el, en este caso, son los isótopos o los hílidos. Cambio los isóbaros en diferentes elementos. Profe, su número de masa, 32, 32, ahí está, ¿ve? Habla, ¿cuántos son los neutrones acá en el primer átomo? 16. 16. ¿Y el otro? 17. 17. ¿Ya? Muy bien. Y mira, los isóbaros, igual número de masa. ¿Ve? Ahora sí, ¿qué digo? Neutrones diferentes, número atómico diferentes, ¿ve? Sí, podemos ver, pero igual número de masa. Igual número de masa. Vamos a hablar, a ver, de propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Ya? La pregunta es, en los isótopos, ¿cómo serán las propiedades físicas y químicas? ¿Serán similares o diferentes? Habla, analiza. ¿Cómo serán las propiedades? ¿Serán iguales o diferentes? Hay una respuesta, dice diferentes. Analicen bien, ¿ah? Ya, mira, a ver, ustedes van a analizar, bacán, cuando yo les doy las definiciones. Mira. Ya. En los isótopos, ya, tú respondes, ¿ah? ¿Se da en un mismo elemento o en diferentes elementos? Mismo elemento, mismo elemento, diferentes, diferentes. Muy bien. Los isótopos se da en un mismo elemento. La pregunta es, si estamos hablando del mismo elemento, sus propiedades de él, de este hidrógeno, con este hidrógeno, sus propiedades, ya sean físicas o químicas, acá también sus propiedades, ¿serán iguales o diferentes? ¿Quiénes? Iguales. 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 Muy bien, perfecto. Deben ser iguales. ¿Por qué, profe? Porque estamos hablando del mismo átomo. Ah, ya, profe, qué bacán. ¿Ya? Entonces, la misma pregunta, pero ahora hago para los isóbaros. Los isóbaros, ¿se presentan en un mismo elemento o en diferentes elementos? Diferentes elementos. Diferentes. Diferentes elementos, profe. Muy bien, perfecto. Aquí Lucho reportándose. Ya. Conclusión. ¿Cómo serán sus propiedades físicas y químicas? Diferentes. 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 Perfecto, perfecto. ¿Por qué estamos recalcando ahí? Porque hay preguntas teóricas que nos van a venir sobre ese tema, ¿ve? ¿Ya? Qué bacán el análisis, ¿ve? ¿Ya? Ten cuidado. Vamos con las especies químicas, seguimos. Los isótonos, profe. Igual número de neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene ahí el potasio? Es el átomo K. Veinte. Veinte. Ya, al otro lado. Veinte. 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 Veinte, veinte. Allá, profe. Los isótonos tienen igual número de neutrones. Ya. Acá está el toque. ¿Se presentan en un mismo elemento o en diferentes elementos? En diferentes elementos. Diferentes elementos. Diferentes elementos. Diferentes elementos. ¿Cómo serán sus propiedades físicas y químicas? Diferentes. Diferentes. Correcto, perfecto, ¿ve? Ya nos vamos entendiendo, ¿ve? Qué bacán. Eso nomás quiero que aprendan de las especies químicas. Número de masa diferentes. Número atómico diferente. Y tal, veinte. Diecinueve, diecisiete. Son diferentes. Pero en común tienen el número de neutrones. ¿Ven? Ahora sí. Seguimos. Mis muchachitos del Perú. Los isoelectrónicos, muchachos. Ya. Son especies químicas que tienen igual número de electrones. Pero hasta ahí nomás. Es cuando te venga en una pregunta. Oye, los isoelectrónicos son aquellos que tienen igual número de electrones. Así solito si te viene. Es falso. Pero profe, si los isoelectrónicos son, tienen la misma cantidad de electrones. Correcto. La definición de la definición de los isoelectrónicos, mis muchachitos. Ya. Debe ser así. Son aquellas especies químicas que tienen igual número de electrones. Y la misma configuración electrónica. Así deben estar los dos. O si está solito. Los isoelectrónicos tienen la misma configuración electrónica. Eso sí es verdadero. Esa es su característica principal de los isoelectrónicos, mis muchachos. Y esos isoelectrónicos los voy a demostrar en la estructura atómica 2 cuando hagamos nube electrónica. Ya. Entonces, que no te sorprenda. Los isoelectrónicos, muchachos, su definición correcta es. Son aquellos que tienen la misma configuración electrónica. La misma distribución electrónica. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo hago la misma configuración electrónica. En resumen, estoy calculando la misma cantidad de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Por ejemplo, el átomo de magnesio y el átomo del oxígeno. Mi pregunta es. ¿Cuántos electrones hay acá en el primero? Nueve. Nueve. Muy bien. Claro. Doce menos tres me da nueve. Nueve electrones. Al otro lado, ¿cuántos electrones hay? Nueve. Muy bien. Bien, claro. Ocho más uno, nueve. Ahí está. Son isoelectrónicos. ¿Ya? Ahora sí. Eso para especies químicas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Ve mis campeoncitos. Tenemos que manejar esa definición. Profe. ¿Y cómo serán las especies químicas en los isoelectrónicos? ¿Tendrán propiedades físicas iguales, diferentes? Vamos a razonar. En los isoelectrónicos se pueden presentar en un mismo átomo. También se pueden presentar en diferentes átomos. Y va a depender si tú muestras dos átomos diferentes. Tienen propiedades químicas y físicas diferentes. Pero si yo muestro en un mismo átomo, ahí sí van a tener las mismas características. Y en cambio, los isóbaros, los isótonos, ahí sí se presentan en diferentes elementos. ¿Ya? Hay que tener cuidado. ¿Listo, mis muchachos? Podemos deducir que tienen la misma cantidad de electrones. Son iguales. Finalmente. Oye, la carga absoluta, ¿ya? ¿Ya me recuerdo? Es igual a la carga relativa. ¿Ya? La carga absoluta es igual a la carga relativa por 1,6 por 10 a la menos 19. Profe, ¿cómo voy a hacer eso? Ya mi campeoncito. A ver, vamos a hablar a ver de litio. Habla. ¿Cuánto es su número atómico de litio? Tres. Muy bien. Perfecto. Tres. Profesorcito. ¿Qué quiere decir? Que su número atómico es tres. Habla. ¿Cuántos protones tiene? Tres. 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 Muy bien. Entonces voy a calcular, ¿ve? Profesor, ¿cuánto vale su carga relativa? Oye, la carga relativa es la cantidad de protones que tiene, o sea, tres. ¿Ve? Así de fácil mis campeonatos. Tres con uno. ¿Ve? Y, profe, y si yo quiero calcular la carga absoluta. Ah, ya. La carga absoluta vendría a ser, pues, uno coma seis por diez a la menos diecinueve por la carga relativa. Pero, ¿cuánto vale la carga relativa? Habla, campeoncito. Tres, profesor. Tres. 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 Oye. Si tú multiplicas. Tres. Dime. Profesor, ¿no es la carga relativa? Como hija, a ver, no te escuché bien, hijita. La cantidad de los protones. De dos. Ah, muy bien. De dos. De dos. De la cantidad de protones. Claro, pues, ¿ya? Claro, es la cantidad de protones. Allá, profe, o sea. Aquí Lucho. Muy bien, muy bien, Luchito. Muy bien. La cantidad de protones, hija. No te asustes. ¿Ya? O también el número atómico, ¿ve? Ahí está. Uno coma seis por tres, ¿cuánto es? Ay, díceme. Cuatro coma ocho. Muy bien. Cuatro coma ocho por diez a la menos diecinueve. Esa es su carga, mis campeoncitos. ¿Ve? Para el litio. Profe, carga relativa para el litio. Triqui. Tres. Profe, carga absoluta para el litio. Cuatro coma ocho por diez a la menos diecinueve. ¿Se entiende? Habla, campeoncito. Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. Oye, ¿por qué estoy recalcando? Porque hay una pregunta, pues, en eso de CEPRE. No nos quieren malear acá a la Academia. O sea, ¿no? Nosotros tiramos, ¿sí o no, muchachos? Dominamos nosotros, ¿sí o no? Profesor, hoy yo no entiendo de dónde saca los protones. Ah, pues. A ver, Luchito, ¿de dónde hemos sacado ese tres? Ya, pelucho, repórtate. Se ha dormido, profe. No, se metió nervioso, fe, la amiga. Ah, ya, ya. Ya. Oye, ¿de dónde sale ese tres de posbrujería? Profesor, el número atómico de litio. Muy bien, hija. Hija, ese tres sale de la tabla periódica. El número atómico de litio es tres. Oye, pregunto. A ver, el sodio. ¿Cuánto es su número atómico del sodio? Vamos a ver. Once, once, profesor. Once, profesor. Muy bien, ¿ve? Ese once, hija. Once, profe. Está saliendo de la tabla periódica. ¿Qué quiere decir campeoncito? Que el número atómico es once. ¿Cuántos protones tiene? Once. ¿Ve? Pregunto. ¿Cuánto es su carga relativa del sodio? Once. Once. ¿Puedes calcular su carga absoluta? Sí, profe. Sí. ¿Qué haces? Lo multiplicas por uno por seis por diez a la menos diecinueve. Lo multiplicas por tres. Por once. Multiplicamos el once por uno coma seis por diez a la menos diecinueve. Me salió su carga absoluta para ese elemento. ¿Ve? Y así podemos ir calculando para los elementos que nos van a ir pidiendo. ¿Queda? ¿Sí? Profe. Acerca de los isoelectrónicos. No sé. Me explicaron una vez sobre uno S2, dos S2, dos P6. Eso, profe. ¿Qué tiene que ver? Ah, ya. Muy bien, hijo. Eso vamos a hacer a la semana que viene. Eso corresponde a estructura atómica dos, hijo. ¿Estamos de acuerdo, hijo? Nube electrónica. Vamos a hacer la semana que viene. Primero tenemos que practicar qué cosas suceden en el núcleo y luego atacamos la nube electrónica. ¿Ya? Te voy a enseñar a configurar la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, profe. Profe, si vuelves de la diapositiva anterior, para tomarle una fotita. Ya. Listo. Ahí está. Ya está. Profe, de esa puede regresar uno más, por favor. Ya. Pásanos, profe, la dispositiva después. Sí, lo voy a pasar. Sí, lo voy a pasar. Ahí está, ya. No, profe, pase. Ahorita no, pero terminando la clase, pero. ¿Ya? Gracias, profe. Pasa tu libro, me dice. Mejor te paso mi cerebro ya. ¿Ya? Sí, pásate, profesor. Ya, profe. Listo. Vale, pero, profe. Ya quisiera. Ya, mira, ya quisieras, profe, dice. Ya, listo, mis muchachos. Voy a ir. Cerramos. Práctica, P. Para ir a Química 2. Profesor. Dime. Entonces, el número atómico siempre va a ser igual al número de protones. Correcto, pues, hija, siempre va a ser, siempre se va a cumplir eso, ¿ya? Sí, ¿queda? Listo. Sí, gracias, profesor. Vamos, mis muchachos. Mira. A ver, dice. ¿El átomo es la unidad estructural más pequeña de un elemento químico? Verdadero. Verdadero. Verdadero, profesor. Verdadero, profe. Muy bien. Verdura, verdura, verdura. ¿Sí o no? No, la trayectoria que describen los electrones es circular en el modelo actual. Falso. Falso, profesor. Falso. 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 Falso, profe. Falso. Hemos dicho. Puede ser circular, elíptica, ovalada. No sabemos, no definido, hemos dicho. O sea, puede ser, pues, circular, ovalado, elíptica, etcétera, etcétera. Por eso le estoy poniendo falso, no necesariamente circular. Hay que tener mucho cuidado, hay muchachos, ¿sabes? Oye, ¿dónde se concentra la masa? ¿En el núcleo o en la nube electrónica? En la zona núclea. En el núcleo. En el núcleo. En el núcleo. ¿Qué es el núcleo? Verdura, profesor. Muy bien, verdura, dice. Claro. Verdadero. En el núcleo se concentra casi toda la masa del átomo. ¿En qué porcentaje? 99. 99.99%. Muy bien, correcto. La clave sería. La C, profesor. Casita, casita, casita. Hoy, ¿tranca? No, profesor. No, profesor. Ahí está su material de C, preve. Dice, más tranca, dice. No, fácil. Hasta tu material de nivel es más tranca, ¿sí o no? Y antas. Sí. Listo, mis muchachos. Seguimos. Pregunta 2. Ya, mira. La pregunta es, mira, el toque nomás. Los isótopos, ¿se presentan en un mismo elemento o en diferentes elementos? En un mismo elemento. En un mismo elemento. Ya, si se presentan en un mismo elemento, ¿cómo son sus propiedades? Iguales. 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 Si son iguales, la proposición 1 es verdadero o falso. Falso. ¿Verdadero? Falso. 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 Claro, pero falso. Falso, falso. Llantera. Falso. Falso. ¿Ve? Falzazo. Ahora sí. Mis muchachitos, escuchen. Cuando yo hablo, por ejemplo, del átomo de calcio, de sodio, estamos de acuerdo, de litio, de cobre, yo puedo sacar un electrón de cada elemento. Esos electrones, mis muchachos, van a ser iguales. Sí, profe, porque estoy comparando electrones, un electrón en cantidad, ¿eh? Entonces, el electrón del potasio, del sodio, del nitrógeno, siempre van a ser iguales. Pero es otra cosa si yo te pregunto, ¿cómo son sus propiedades químicas o físicas de esos electrones? Ahí sí me puedes decir, pero no, profe, son diferentes. Pero acá solamente me está comparando. Un electrón del potasio y un electrón del copernicio. Profesor, ¿qué es el copernicio? El copernicio es un elemento, algo así como el cloro, como el litio, está en la tabla periódica. Entonces, ahí me dice, ¿ve? Un electrón del potasio y un electrón del copernicio, ¿son idénticos? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Verdadero. Verdadero, profesor. Verdadero. Verdadero. Claro. Verdadero. No, porque estoy comparando solo el electrón, ¿ve? Un electrón del potasio con un electrón del copernicio. Estoy comparando solo sus electrones. Ahí sí son iguales que un electrón, el otro es un electrón. Son iguales, son idénticos. Pero ahora, si yo te hubiese dicho electrón del potasio y electrón del copernicio en función a sus propiedades, ahí sí son diferentes. Hay que tener cuidado. Ahora sí, profesor, esto vendría a ser verdura. En la tres, dice, el nitrógeno tiene número atómico siete. ¿Cuántos protones tiene? Habla. Siete. 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 Siete, profesor. ¿Cómo se calcula su carga absoluta? Siete, profesor. Siete, profesor. No, la absoluta. No, multiplicando, profesor. No, multiplicando, profesor. No, 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 no. Uno, tres por diez a la menos diecinueve. Por diez a la menos diecinueve. Muy bien. ¿Cuánto? Siete. Siete. Siete, profesor. Sale once coma dos. Once coma dos. Muy bien, ¿ve? Para eso hemos practicado, bebé. Once coma dos por diez a la menos diecinueve. ¿Ve? ¿Estamos recuerdo? Verdadero. Verdadero. Verdadero, profesor. Correcto. Verdadero, ¿ve? Ya. Mira, escucha. Los isótonos. ¿Se presentan en un mismo elemento o en diferentes? Diferentes. Diferentes. ¿Cómo son sus unidades? ¿Cómo son sus unidades? Diferentes. Diferentes. Ya. Diferentes. La cuatro. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Verdadero, profesor? Falso. Falsura, ¿ve? Falsura, ¿ve? ¿Cuál sería la clave, mis muchachos? La de, profesor. La de. Dedito. Muy bien. Dedito. La blanca, ¿ve? Muy bien. Muy fácil, ¿ve? Que necesitamos conocer las definiciones, nomás. No necesito comprarme mi libro, Chang, Witten, ¿no? Prove, esos libros son de química general, tú, ¿no? ¿Quieres aprender química? Lee tu Chang, Raymond Chang, lee tu Witten. Son libros, ¿no? Que lo vas a ver y te vas a dormir, porque son libros gordotes. Si quieren, les paso, muchachos, ¿ya? Lo tengo en PDF, ¿ya? Sí, sí, sí es tan amable. Ya, pero esos libros tienen mil doscientos hojas, ¿ah? ¿Van a leer? Sí, es bueno, sí, es bueno. Sí, profesor. Profesor, tú, no más a mí me pasas. No te preocupes, el particular. Ya, van a leer, pero, ¿ah? Profesor, pasan. Ayer, 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 ayer. Ayer, 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 ayer. Gracias. Listo. Después de la clase les comparto. No, les voy a compartir, no se preocupen. Seguimos. Profesor, la diapositiva. Sí, les voy a pasar. Oye, para que tú respondas esto, hijo, necesitas saber esto. ¿Quién es mayor? Sí, profesor. Pasa nomás. A las masas, vamos. ¿Quién es mayor en masa? ¿Neutrones, protones o electrones? Los neutrones. Neutrones. Los neutrones. ¿Mayor a quién? Neutrones, protones, 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 ¿Mayor a quién? Electrones, 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 ya, oye, también había hablado de una segunda definición. Los neutrones, por lo general, no les hemos hablado generalmente, mayores o igual a quién. Número atómico. Al número atómico. Ya, y si yo hablo del número atómico, ¿de qué estoy hablando? Número de protones. De los protones, profesor. Número de protones. Muy bien. Los protones, profesor. Ya, escúcheme muchachos, ustedes son inteligentes, mira, cuando yo pongo esta expresión matemática, te estoy diciendo, por lo general, no siempre va, por lo general se cumple esto, porque va a haber casos donde hay átomos donde va a cumplir que los neutrones van a ser menores que el número atómico. Entonces, esta expresión es, por lo general, y nos va a servir para responder esta pregunta. Lo hemos mencionado en la teoría. Ya, mira, ¿quién es el más pesado cuando yo comparo masas del neutrón, del protón y del electrón? ¿Quién es el más pesado? El neutrón. El neutrón. El neutrón. ¿Y quién es el más liviano? El neutrón. Los electrónes. Los electrónes. Ya, mira. La partícula subatómica fundamental, ¿ve? Más liviana es el electrón. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Verdura. Verdadero. Verdura. Verdura. Muy bien. Verdura. Verdura. Generalmente, en los átomos, el número de neutrones, ¿ya? Es mayor que el número de protones. Verdadero, profesor. Verdadero. 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 Ah, analiza bien. Falso. Falso. Falso, profesor. ¿Por qué es falso? Ya, ya, ya. Ahora, analiza. Falso es al revés. Ya. Falso, profesor. ¿Por qué es falso? A ver. ¿Es mayor o igual? Es al revés. Muy bien. No, está bien acá. Mira, a ver. Generalmente, en los átomos, el número de neutrones es mayor. Acasito, me falta O. O igual. Igual, profesor. Ah, muy bien. Falsura. Ve, pobrecito, ve. Hay que tener cuidado, ¿ah? Hay que tener cuidado. Ya. La tres. Verdadero, profesor. Verdadero. Verdadero. Verdadero, profesor. Muy bien. Verdadero. ¿Ven? ¿Cuál sería la clavecita? La B, profesor. La B. Bebecita. Bebecita. Muy bien. Ahí está, ¿ve? ¿Tranca? No, profesor. Teoría. Teoría. No, para eso. Sencillo. Es más que nada teoría. No debería decir por qué. ¿Por qué? Muy bien. Teoría. Seguimos, 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 seguimos. Ya, mis campeoncitos. Mira, ustedes van a plantear, contigo juntos vamos a plantear, dice B. Profesorcito, si tiene dos átomos, por acá será un átomo A y por ahí será un átomo B. Se mira lo que escribo, ¿no, mis muchachos? Sí, profesor. Listo, mira, dice B. La suma de los números de masa de dos átomos A y B es ochenta y cuatro. Ah, ya, ¿qué quiere decir la suma de sus números de masa? Si la suma de neutrones de ambos es cuarenta y cuatro, ¿ya? Y B dice tiene doce protones más que B o más que A. Determine los números atómicos de A y B respectivamente. Ya, mis muchachitos. Oye, él tendrá un número de masa uno. Él tendrá un número de masa dos. Él tendrá neutrones uno. Él tendrá neutrones dos. Y mira, B, ¿qué me dice? A ver, vamos, mira, B. Acá me dice. Y B tiene doce protones más que A. O sea, si A tiene P protones, ¿cuánto tiene B? B más doce. B más doce. B más doce, profe. B más doce, ¿ve? Ya, ahora hay que ponerle acá bonito. Ya están llorando, ya creo. ¿Qué estará haciendo ese profe? Dice, ¿no? Ahora sí. Listo. Profesor, planteamos. Dice B. La suma de neutrones de ambos es cuarenta y cuatro. O sea, ¿qué quiere decir? N1. Más N2 es igual a cuarenta. N2 es igual a cuánto? Cuarenta y cuatro. ¿Ve? En el paso número dos, habla mi amiguito. Dice, ve, la suma de los números de masa, de dos átomos. O sea, el número de masa sería A su uno más cuánto? A su dos. ¿Cuánto es, hijo? Ochoenta y cuatro. Ochoenta y cuatro. Ochoenta y cuatro. Campeoncito. ¿Cuánto vale A su uno? ¿Cuánto vale A su dos del gráfico? A su uno, ¿cuánto vale? P más N1. Cuarenta y dos. P más N1. Más. ¿Cuánto vale A su dos? Habla. P más doce. P más doce. P más doce. Muy bien. P más doce. P más doce. Muy bien, ¿ve? Igual a ochenta y cuatro. ¿Ve? P más P. Dos P. Más. Voy a ordenar, ¿ve? N1 más N2 va a ser igual. Este doce se va a restar. ¿Cuánto sería? Setenta y dos. Setenta y dos. Correcto. Oye, ¿cuánto vale este amiguito de acá? Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Perfecto. Qué bacana. Cuarenta y cuatro. Ya, eres un trome. A ver, ¿cuánto vale P? Ya. Catorce, profesor. Catorce. Muy bien. Catorce. ¿Ve? Catorce, mi campioncita. Oye. Determine los números atómicos de A y B respectivamente. Oye. A ver, reemplacemos, ¿ve, no? Profe, el átomo A, profe, el átomo B. El átomo A. Ah, ya, este vale P. ¿Qué quiere decir? Que este vale catorce. El átomo B. P más doce, ¿sí o no? Si P vale catorce, ¿cuánto sería? Veintiséis. 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 Veintiséis, profe. El átomo B. El átomo B. El átomo B. Catorce y... Veintiséis. ¿Ve? La B, profe. La B, la B, profesor. Se debe citar. Ahí está, ve mi campeoncito. Ese vendría a ser el resultado. Tranca. No, ya no. No. Listo, mis muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Sí. Listo. Míralo, míralo, míralo. Ahora sí. A ver, vamos, mis muchachos. Vamos, vamos. A ver, problema número cinco. ¿Ya? Problema número cinco. Cinco, 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 cinco. ¿Ya? Ahora sí. Ya. A ver. Voy a entrar al Facebook. ¿Están siguiendo los del Facebook o no? A ver. Sí, están siguiendo. Pues qué bacán. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Ya muchachos, dice. Un elemento X posee dos isótopos. Ya. La pregunta es, mis muchachitos del Perú. Si yo hablo de los isótopos, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Estos isótopos. Ya. ¿Qué cosa? ¿Qué característica tiene? Habla. Tiene protones. Igual número de protones. Muy bien. ¿Estaría bien si le pongo igual Z? Protones. Sí. También. Sí, profesor. Sí, profesor. Igual número de neutrones, igual número de, este, mejor dicho, igual número de atómico o igual número de protón. Es lo mismo. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Agarramos. Y le ponemos rojito. Por acá, el átomo X. Ya, al otro lado, ¿le pongo X o otro átomo? X. X, profesor. El mismo, profesor. X. Porque se presentan en un mismo elemento. ¿Se oye? Ahora sí. Ahora sí. Listo, mis muchachitos. Dice, ¿ve? Donde la soma de sus números de masa es 29. A ver. Profesorcito, él tendrá un número de masa 1. Él tendrá un número de masa 2. Preguntamos. Habla. ¿Cuánto vale A su 1 más A su 2? 29. 29. 29. ¿De dónde sacamos esos datos? Pues brujería, ¿no? De la información. Muy bien. De la información. De la información no existe que es 29. Del problema, pues, ¿no? Nos está dando el problema. No vayas a pensar, ¿de dónde habrá sacado ese Giovanni? Ya dice, a donde la suma de esos números de masa es 29. Y además, uno tiene un neutrón más que el otro, dice. Ah, ya. Si este tiene N neutrones, más bonito. El otro. Y así él tiene N neutrones, yo te pregunto. ¿Cuántos neutrones tiene? N más 1. N más 1. N más 1. N más 1. Perfecto. N más 1, profe. Muy bien. Perfecto. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora sí. Mira. Ya. Pero si son isótopos, ¿cómo son estos dos de acá abajo? Iguales. 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 Ya. Ahí lo voy a dejar un ratito. Un ratitito. Mira, escúchame. Acá bajito dice, ve. Si el isótopo de menor masa. ¿Quién tiene menor masa? ¿A su 1 o a su 2? A su 1, profe. A su 1. A su 1. Ya, ¿por qué tiene la menor masa? Menor neutro. Menor neutro. ¿Por qué? No está sumando, Martín. No. Tiene menor masa. Qué bacán. Ya dice, si el isótopo de menor masa tiene el número de protones igual a su número de neutrones. O sea, si él tiene N neutrones, ¿cuánto es su número atómico o su protones? N. 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 N también, profe. Este también sería N, ¿te ves? Acción. Ya está planteado. Campeoncito. La pregunta. A su 1 de este átomo, ¿cuánto vale? Habla. 2N. 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 ¿Cuánto vale A su 2? 2N más 1. 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 4N igual a 28. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale N? Nene. 7. 7. 7. Por lo tanto. 7, profe. Muy bien. Perfecto. Oye, ¿qué me dice? Determine la carga nuclear del elemento X. Ya. ¿Cuánto vale esto? 7, Siona. ¿Estamos de acuerdo? Porque es N. Entonces, profe, este amiguito es la carga nuclear. Habíamos dicho, la carga nuclear, ¿quién es? Habla. Habla. El número. Los protones, profesor. Muy bien. Los protones o el número atómico. Ya. Los protones o el número atómico. Habla. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La B, profesor. La B, profesor. La B. La B. La B. Muy bien. B, B, me dice B. B, B, profe. Dice. ¿Ya está? La respuesta sería 7. ¿Ve? ¿Qué va acá, mis muchachos? Así de sencillo, ¿ve? Seguimos, 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 seguimos. Ya. A ver. ¿Cuál es tu respuesta? 30, 60. La C. Ahí está. Ahí hay una respuesta. La C dice, ¿ya? A ver. Los demás, el resto. A ver. A ver. A ver, mis amigos del Facebook. La B, profesor. ¿Ya? ¿Otos dicen la B? No sé. La C. Ahí está. Más opciones. La C, profesor. Ya, más B está ganando la C. La C, profe. Entonces, marcamos la C porque más está ganando la C, dice. La B, profe. La C, dice, está ganando, ya. Oye, vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar, mis muchachos. La B, profe. Bien, profesor. Ya, mira. Dice. La masa, ¿dónde está la masa? ¿En el núcleo o en el volumen? Pos definición. En el núcleo. En el núcleo. Concentra su masa en una región muy pequeña denominada núcleo. Verdura. Verdader. Verdader. Oye, dice, ¿eh? Las partículas fundamentales tienen, ya, escúchame. Cuando me hablan de partículas fundamentales, ¿a quién me estoy refiriendo? Acá vamos a recordar. A los protones, a los neutrones, a los electrones. Muy bien, hija. Perfecto. Ya, muy bien. Acá, por favor, hay que tener cuidado. Ya. O sea, vas a sumar protones más neutrones y más electrones. Y esto, ¿a qué es igual a los protones más neutrones? Nucleones. Muy bien. ¿Y con qué se representan los nucleones? Hola, profesor. Hola, profesor. Hola, profesor. Hola, profesor. O sea, tú puedes calcular de dos formas. Las partículas fundamentales. Sumas protones más neutrones más electrones. Esa es una forma. La otra forma sería el número de masa más el número de electrones. Ten cuidado. ¿Dónde vas a tener cuidado? También las partículas fundamentales también te pueden decir partículas subatómicas fundamentales. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo, mis muchachos. ¿Ya? Entonces, dice, ve, las partículas fundamentales tienen las mismas propiedades para todos los átomos. A mí, dice, ve, de acuerdo al modelo atómico, ya, las partículas fundamentales tienen las mismas propiedades para todos los átomos. Oye, yo te pregunto, ¿el átomo es materia o no? Habla. Sí. Sí, profesor, es materia. ¿La partícula es materia o no? Sí. Claro. Y dentro del átomo están, pues, los protones, los quarks, ¿no? Los protones, neutrones y electrones. Yo te pregunto. ¿Mantienen sus propiedades o no? Si yo comparo materia, partícula, átomo, neutrones, protones, no sé. Sí mantienen. Sí, claro. Sí, hemos dicho. Profesor, si yo hablo de materia y hablo de partícula, van a tener las mismas propiedades. ¿Por qué? Un cuerpo es materia, una partícula es materia, ¿no? Sino que está, para que me entiendas, en diminutivo, más pequeñito. Pero mantienen, pues, sus propiedades. Eso hemos dicho, ¿sí o no? ¿Ya? Verdura, profe. Los nucleones son solo protones y nucleones. Oye, los nucleones, ¿cómo se calcula? La suma de protones más los números de neutrones, profesor. Muy bien. Número de masa. Claro, claro, es el número de masa. O también te pueden decir nucleones. No es lo mismo hablar de partículas fundamentales con nucleones fundamentales. Si te piden nucleones fundamentales, ¿qué cosa calculas? Número de masa. Ah. Número de masa. Ah, pues, correcto. ¿Ya? Correcto. Ahora sí. Dice, ¿los nucleones son solo protones y nucleones? No hay inconsistencia, ¿no? Esa es la clave. No tiene inconsistencia. Claro, pues, no hay lógica, ¿ves? Ya dice, a ver, un átomo neutro posee igual número de protones y electrones. El famoso, ¿qué se cumple? Verdadero. Verdadero. Pes. Muy bien. El famoso tiburón, ¿no? Ah, el famoso pez, el famoso pez se cumple. Protones igual que electrones, igual que el número, átomos. Verdura. Varón. La zona extranuclear. ¿Quién es la zona extranuclear? La nube electrónica. La nube electrónica. ¿Está compuesta por electrones? Verdadero. 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 Ya, pero hemos dicho, ¿ah? En la nube electrónica también hay otras partículas, ¿ah? Ya, o sea, hay, pero el más principal es, pues, los electrones. ¿Ya? Ahí está. La clave sería la C, mis muchachos. Muy bien. Algunos han atinado bien, ah, está bien. Chévere. ¿Ya? Ahora sí. Listo, mis muchachos. Eso vendría a ser el resultado. ¿Ya? Ahora sí. En la 7. La C. Ya. Muy bien. Perfect. Ahí dice en la C. En la C. Ah, está. Queda acá. Chévere. Muy bien. Dice la C, dice. Ahí está. Chévere. La C, me dice. Ya. Ah, vamos a trabajarlo, ya. Aquí es 21. La C, profesor. Muy bien. Ahí es 45. Y ahí hay más 3. Ya. Vamos, mis muchachitos. ¿Cuánto es el número de masa? Habla. 45. 45. ¿Cuánto vale acá los neutrones? Habla. 24. ¿21, profesor? 19. 24. 24. Muy bien. Ya, seguimos. 18. 24. Muy bien. ¿Cuánto vale Z? Habla. 18. 21. 21. 21. 21. 21. ¿Cuánto vale P? 21, profe. 21. 21. Perfecto. 21. ¿Cuánto vale E? 18. 18. 18. 3 más. 18. 18. Claro. 21 menos 3, 18. ¿Ya? Ahora sí. Ahí está, ¿ves? ¿Qué más, profesor? La carga. Vamos, mis muchachos. La carga es más 3. ¿Ya cómo se llama? Cuando es positivo, se llama cation. Cation tetravalente. Tetra. Tri. Trivalente. Tri. Tri. Trivalente, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Cation trivalente. Ahora sí. A él, ¿cómo también se le llama zeta? ¿Habla? Número atómico. Muy bien. Pero también, ¿cómo se le llama? Carga nuclear. Carga nuclear. Muy bien. Ve todo lo que hemos estudiado. A él, ¿ves? Se le llama carga nuclear. Y podemos calcular las partículas. ¿Ya? Fundamental. ¿Cómo calculamos? Número de más. Habían dos formas, ¿ah? Protones. Protones más neutrones. Más. Número. Cation. Ahora sí. Ya. Yo te pregunto. ¿Cuántos protones hay? 21. 21. ¿Cuántos neutrones? 24. Neutrones hay 24. ¿Cuántos electrones? Habla, amiguito. 18, profesor. 18. ¿Cuánto es la suma? 63. 63. 63. 63. Ah, es que dice. ¿Es un catión trivalente? Correcto. ¿En su núcleo hay 21 protones y 24 neutrones? Habla. Verdadero. 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 ¿Contiene 66 partículas fundamentales? Falso, profesor. Falso. Falso, profesor. ¿Contiene 18 electrones? Verdadero. 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 ¿Su carga nuclear es 21? Verdadero. 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 Ahí está. La clave es la C. ¿Ve? Así has tenido que trabajar. ¿Ve? Así has tenido que trabajar. Listo, mis muchachos. ¿Ve? La 7 es la C. Ese sería el... Dime, hija. Profesor, disculpa. Buenas tardes, profesor. Este, en los neutrones. ¿Cómo sacas 24? Ah, ya. Vamos a practicar ya, hija. Si yo tengo un átomo, si este vale 48 y este vale 18. ¿Cuánto te falta? Vamos. ¿Cuánto te falta? 30. 30, hija. La suma de estos dos de abajo, hija, siempre es el de arriba. ¿Ya? ¿Queda? Listo. Habla. Si acá yo le pongo, por ejemplo, 20 y acá 50, ¿cuánto vale acá? 30. 30. 30. Listo. ¿Se entiende, hija? ¿Queda? Sí, profesor. Listo. Ya, muy bien, hija. Listo. Qué bacán. ¿Ya? Muy bien, mis muchachos. Seguimos. A ver, ¿cuál es tu respuesta, Pebe? Ya, eso, por favor, no falles. La E. Ahí está, me parece que está bien. Sí. Muy bien. ¿Más respuestas, mis campeoncitos? La C, profesor. La C, profesor. La E. La E. ¿Están entre la C y la E? Sí. Ya, José. La C, profesor. La C. La E, profesor. Ya están empatados, la C y la E. La E, profesor. Ahí está, la E ya está ganando. Sí, la E. La E, profesor. La E, profesor. La F, la F, no hay, profesor. Ya, muchachos. Al toque nomás, los isóbaros, ¿en un mismo elemento o en diferentes elementos? Diferentes, profesor. Diferentes. Ya, si están diferentes, ¿cómo son sus propiedades? Diferentes. 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 Esto es verdadero. ¿Cómo te cuesta? Sí, ¿no? Ahora sí. ¿Los isótonos, en diferentes o en un mismo elemento? En diferentes elementos. Diferentes, profesor. Entonces, poseen diferentes. 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 Verdadero. Verdadero. Muy bien. Oye, ¿qué les he dicho de las especies isoelectrónicas? ¿Cómo habíamos definido? Misma configuración electrónica. Claro, así nomás. Son aquellas especies que tienen la misma distribución electrónica o la misma configuración electrónica. Verdura. Verdadero. Muy bien. El profe dice, ¿es posible obtener un isótopo artificial de cualquier elemento químico? Muchachos, eso es verdadero. Podemos, ya sea natural o artificial, podemos encontrar un isótopo. ¿A qué se refiere isótopo? Al átomo de hidrógeno. Una vez estamos estudiando hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Yo puedo, a partir del sodio, tengo otro sodio, sodio, sodio. ¿Estamos de acuerdo? Teóricamente podemos. Verdura. Ya, los isóbaros, ¿en diferentes o en un mismo elemento? En diferentes elementos. Si está en diferentes, ¿cómo son sus propiedades? Igual diferentes. En diferentes. Acá dice iguales. Este es el falso. La incorrecta, si no. ¿Ven? Esa sería la clave. Muy bien. Muy bien, Yaritza. Yaritza nos está siguiendo en el Facebook más. Listo, mis muchachos. Ya está. Dos elementos, A y B, tienen igual número de neutrones, siendo la suma de sus números atómicos, 80, dice B. Y la diferencia de sus números, ¿cuántos electrones tiene el yón B a la menos 2, dice B. ¿Estamos de acuerdo? Listo, mis muchachos. A ver, vamos por acá. Le pongo A, le pongo A, le pongo B. Vamos con el azulito. Ya, mis muchachos, ya, mis muchachos. Oye. Dice B, el número de masa, yo no sé cuánto vale. Sí o no. Ya, mira, dice. A él le voy a poner Z1. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. A él le voy a poner Z2. Ya, dice B. Dos elementos, A y B, tienen igual número de neutrones. Allá, profesor. Si para A vale N, en el otro lado, ¿cuánto vale? N también, profesor. N. N, profesor. N también. Ya, ¿cuánto vale el número de masa acá arriba? Seis. Z1 más N. Muy bien, perfecto, hija. Claro. Z1 más N. Estoy sumando los dos de abajo. Para ver, ¿cuánto sería? Z2 más N. Z2 más N. Muy bien. Ya está. Mira, mis muchachos. ¿Qué me está diciendo? Dice B. Dos elementos A y B, tienen igual número de neutrones. Siendo la suma de sus números atómicos, allá. Z1 más Z2. ¿Cuánto es, mis muchachos? 80. 80, profesor. Listo. Y la diferencia de sus números de más. Habla. La diferencia de sus números. Seis, profesor. Muy bien. ¿Pero cómo pongo? ¿Qué expresión? Seis, profesor. La diferencia de sus números de masa puede ser. Más. Z1 más N. Z1 menos Z2. ¿Menos quién? Z2 más N. Más N. ¿Igual a cuánto? A seis, profesor. A seis. A seis. Muy bien. ¿Ve? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Habla. ¿Estaría bien así? A ver, confirmame. Habla, campeoncito. ¿Estaría bien? Sí. ¿Correcto? Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. Profesorcito. Ecuación 1. Ecuación 2. Paso número 3. ¿Qué hacemos? Habla. Sumamos las dos ecuaciones. Muy bien. Z1 más Z2. ¿Igual a cuánto? A 80. Mi ecuación número 1. Y acá. Z1 menos Z2. ¿Igual a cuánto? A 6. Ecuación número 2. Vamos, mi campeoncito. Si sumamos. Ahí, ¿cuánto sería? 2 Z1. Porque se va. 86, ¿no? Z1 es igual a 46. No, 43. 43, profesor. ¿Cuánto va el Z2? Habla. 27. 37. Correcto. Muy bien. ¿Ve? 37. ¿Ya está? Profesorcito. Entonces, ¿no? Me están pidiendo el átomo B a la menos 2. ¿Cuánto es su número atómico del átomo B? 37. 37. Habla. ¿Cuánto es el número? 39, profesor. 39. 39. 39. Temos 2. 39. ¿Ya? Ese vendría a ser el resultado. 39. ¿Ya? me pide del elemento B a, no del A. Del elemento B me pide. ¿Sí, mis muchachos? Perfecto. 12, profesor. De dónde la he sacado. La restada. ¿Cuál 12, hija? 12, ¿no veo yo? 2, dice. ¿De acá? 2, mira, profe. 2. ¿Qué tal? Ya, vamos a hacerlo de nuevo para mi amiguita, ¿ya? Ah, ya, ya. Entonces, complementamos. Profe, el átomo B está por acá. Este es menos 2 y este es 37, ¿ya? Ahora sí. Profe, para los electrones se suma, pe. 37 más 2, 39. Profe, acá, pe, mira, ve. Sistema de ecuacioncitas. Z2 más Z2 con menos Z2 se va a ir. Z1 más Z1, ¿cuánto es? 2Z, profesor. ¿Qué tal, pe, ve? 2Z1. ¿Ve? 80 más Z2. Profe, ¿y los signos se eliminan? Claro, más Z2 con menos Z2 se van a eliminar. Porque son signos contrarios. Sistema de ecuaciones. ¿Ya? Listo. Este 2 va a ir dividiendo 86 entre 2, 43. ¿Y cómo has calculado, profe, el 37? 37 hemos calculado sumando, ¿no? 43 más Z2 me debe dar 80. Entonces, el único valor, 37. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Y 37. ¿Correcto? Ahora sí. Listo. Perfecto. Correcto, profesor. Sí, profesor. Listo, mis muchachos. Vamos con la 10. Eunice. Vamos con la 10. Mira. Dice, en un átomo neutro, el número de masa es 108. Y ahí está, en el átomo neutro, me dice. Ya, el número de masa es 108. Ahí está. Y el número de neutrones es 14 unidades más que el número de electrones. Como es neutro, él tiene un número atómico. Dice, ve, el número de neutrones es 14 unidades más que el número de electrones. Habla. ¿Cuánto vale este? Z más 14. Muy bien. Z más 14. Oye, ¿qué decimos, hijo? ¿Estaría bien? Z. Más Z más 14. Igual a 108. 108. Sí. Sí, profesor. Dos Z igual a cuánto? 94, profesor. Muy bien. ¿Cuánto vale Z? 47. 47. 47. 47. Ahí la carga nuclear. Allá. Tú sabes. La A. Muy bien. La A. Este amiguito se llama carga nuclear. No hay que olvidar, ¿ah? Bastante se utiliza, ¿ah? Esa palabrita. Carga nuclear. ¿Ya? 47. Muy bien. Muy bien. Y Aritza. Listo. Ya está, bebé. La carga nuclear. Profesor. Dime, hija. ¿A qué lo llaman un átomo neutro? Ah, muy bien. A ver, hijita. El átomo neutro. Estamos de acuerdo. Se caracteriza porque se va a cumplir el número de protones. Va a ser igual al número de electrones. Y eso va a ser igual al número atómico. ¿Ve? Ese es, amiguita, el átomo neutro. ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. Ya, listo. A eso se refiere. Listo. Once. Un átomo presenta 120 partículas subatómicas. ¿Ya? Cuando se convierte en ion, posee número de masa 75, dice. Y presenta 43 electrones. Señale el número atómico y la carga del ion. Ya, mis muchachos. Le voy a poner el átomo M, ¿eh? Ahora sí. Dice, bebé. Un átomo presenta 120 partículas subatómicas. Acá le vamos a poner. A ver. Partículas subatómicas, me dice. Ya. ¿Cuánto dice tiene? 120. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué más nos dice? Entonces, cuando se convierte en ion, posee número de masa 75. Bueno, siempre va a ser su número de masa 75. Ahora, vamos a borrar. Siempre su masito, mis muchachos, va a ser 75. Sí, profe, sí. Pues ahí me está diciendo. Ahora sí. ¿Ya? Listo. Ya, mis muchachos. Entonces, empezamos. Oye, esto será los protones, ¿no? Y esto será los neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Ya. ¿Cómo se calculan las partículas subatómicas? Protones. Protones, más neutrones, más electrones. ¿Eso es igual a cuánto? A 120. Pero esto de acá, ¿a qué es igual? Protones más neutrones. Número de masa, profesor. ¿Tenemos el número de masa aún? Sí, profesor. 75, profesor. 75, más los electrones. ¿Igual a cuánto? A 120. ¿Cuánto sale? 45, profesor. 45. 45, ya está. Ya, el átomo, ya, el átomo es neutro. Ahí se ve. Entonces, profesorcito, ¿ya? Entonces, como ahí es neutro, le voy a poner al átomo M. Profe, él es 75, él es 45 y él es N. ¿Cuánto valdría N? 30. 30. 30, 30. 30, 30. 30, 30, ¿ya? Ahora sí. Ya, mis muchachos. Oye, yo te pregunto. Me está diciendo y presenta 43 electrones. O sea, el número de electrones, ¿ya? Dice es 43. Para que te salgue 43, ¿qué ha pasado acá? Ha perdido dos cargas, profesor. Ha perdido dos. Claro. 45 menos 2 es 43. Entonces, profesor, ¿cuál sería la clave? La C, profesor. La C, profesor. La C, profesor. La C, bien, bien, ¿ya? Entonces, acá, por lo tanto, el número atómico es 45. Y el número de electrones, no. Profesor, ¿a 30 de dónde salida? Ah, pero 45, ¿cuánto te falta para 75? Ah, 30. Ah, pero ahí, ¿sí o no? ¿Sí? Claro, pues, profe. Muy bien. Ya está. La clave sería la C. ¿Ya? La clave sería la C. Bueno, mis muchachos, seguimos. Profe, ¿y el más 2? ¿Qué? Profe, ¿y el más 2 de dónde salen? Ah, no, pues, que te está dando de dato. Para que te salga el 43. Ese 45, ¿qué se ha hecho con ese más 2? Se ha tenido que arrestar, profesor. Claro. Hemos tanteado el más 2. ¿Sí? Ah, ya, sí, 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 profe. Sí, sí, yo lo entendía. Profesor, ¿los protones es igual a los electrones? ¿O por qué le puso 45? Ah, muy bien. Es que a un inicio, en este caso, se está cumpliendo el famoso PESPE. ¿Ya? Por ejemplo, en la última parte ya me dice de León. Por eso que le estoy poniendo protones, igual que electrones, igual que el número atómico. Por eso le pongo 45. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Listo. Ya está, mis muchachos, vamos. La 12. En un año trivalente, hay 12 neutrones, más que el número de protones. Además, el número de masa es proporcional al número de electrones, como 13 es a 6. Ahí es la carga nuclear. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Vamos. Voy a mi átomo. ¿Ya? Ahora sí. Listo. En un año trivalente. ¿Qué le pongo? ¿Más 3 o menos 3? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Hay 12 neutrones, más que protones. ¿Cómo interpreto eso, mis campeoncitos? Si acá le pongo Z, dice B. En este caso dice B. Además, nada, acá dice B. En un año trivalente, menos 3. Hay 12 neutrones, más que el número de protones. Si a los protones le pongo Z, ¿cuánto sería el número de neutrones? Z más 12. Z más 12. Z más 12. Correcto. Z más 12. Oye, mi campeoncito. ¿Cuánto sería el número de más acá? Sumando los dos de abajo. Z más 12. Entonces, profesorcito, me está diciendo, ¿ve? Además, el número de masa, o sea A, es proporcional al número de electrones. ¿Ve? ¿Cómo 13 es A6? Ya está. Ah, ¿cuánto vale A? Si yo analizo, vale 2Z más 12. ¿Ve? Los electrones. Habla. Los electrones. ¿Cuánto valen los electrones? Z más 3. Z más 3. Perfecto. Igual a 13 sextos. En aspita. Este 6 multiplica los dos. Sería 12Z. Más 72. Va a ser igual. 13 por Z más 3. 13Z. Más 13 por 3. 39. ¿Cuánto vale Z, mis muchachos? 33. Muy bien. 33. ¿Y quién es Z? Carga nuclear. La carga nuclear. Él es la carga nuclear. ¿Ya está? La respuesta vendría a ser 33. ¿Ve? Ahora sí. ¿Ya? Listo, mis muchachos. ¿Queda? ¿Queda? Listo. Vamos. A ver. Ya. Casi un número 1. ¿Qué nos dice? El X más 2 presenta 20 electrones. Habla. ¿Cuánto ha valido esto? 22. 22. 22. Muy bien. 22. Listo. Ya está. Paso número 2. ¿Qué dice? Además. Y menos 3 es hizo electrónico con el yon. Menos 1. Para X hemos calculado. ¿Cuánto es su número atómico para X? 22. 22. Ya, yo te pregunto. Ya, a ver, yo te pregunto. ¿Cuántos electrones tiene acá? ¿Cuántos electrones tiene acá? 23. 23. ¿Cuántos electrones va a tener ahí? 23. 23. Muy bien. ¿Por qué, profe, 23? Porque me dice hizo electrónico. Entonces, campeoncito, ¿cuánto vale esto de acá? 20. 20. ¿Ve? Ya está. Profe, paso número 3, ¿ve? En tres pasitos, ¿ve? Determine el número de electrones del yon Y más 1. Ah, del yon Y más 1. Dice, no de X. Hay que borrar. O sea, me dice de Y más 1. Hay que serlo como hemos hecho ya. Ya, sino de dónde ha salido esa Y, van a decir, ¿no? 19, profesor. Muy bien. 19, profesor. Y vale esto, vale 20. ¿Cuántos electrones tiene? 10, sin 9. La clave sería la D. ¿Ve? Haciéndome a mis muchachos. Profesor. Dime. En este caso, el problema, ya no es necesario ya ese requisito de los isoelectrónicos de igual configuración electrónica, ¿verdad? No, es que te está diciendo solamente que los electrones van a ser igualados. A eso nomás te está refiriendo. Ya, cuando yo hago configuración electrónica, ahí vamos a ver a detalle también los isoelectrónicos. Vamos a ver que tengan su misma configuración. Listo, mis muchachos. 14. Gracias. Ya. La 14. Vamos, mis campeoncitos. Ya. Ahora sí. La suma del número de masa y el número atómico de un elemento es 160. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora sí. Ya. Mira, mis muchachos. A ver. Mira, voy a empezar por acá. Me dice B. Y su número de neutrones excede al protón, me dice. A chaprofe. ¿Qué voy a poner? Dice B. El número de neutrones excede, resta al número de protones. ¿En cuándo? En cuatro. En cuatro. Yo te pregunto. De acá. ¿Ya? De acá. Me estaría saliendo habla. ¿No sería cierto que N es igual a cuatro más P? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y los neutrones, ¿cuánto sería? Habla. Cuatro más Z. Muy bien. Perfecto. ¿Cuánto sería el número de masa? Dos Z más cuatro. Muy bien. Oye, mi campeoncito. Ya. Mira, me está dando un dato. La suma del número de masa. ¿Cuánto vale el número de masa? Dos Z más cuatro. Ya. La suma del número de masa y el número atómico. ¿Cuánto es el número atómico? Z. Z. ¿Cuánto dice ese hijo? Ciento. Ciento sesenta. Tres Z es igual a cinco cincuenta y seis. ¿Cuánto vale Z, mis campeoncitos? Cincuenta y dos. O cincuenta y tres. No, no. Está bien, estoy. Cincuenta y dos. Muy bien. Ese vendría a ser el número atómico. Ya está, ¿ve? Sencillo. Lo hemos llevado a una forma sencilla. Cincuenta y dos. ¿Estamos de acuerdo? Listo, mis muchachos, ¿ve? Bacán, chévere. Ahora sí. Cuarenta electrones tiene el átomo, profesor. Cuarenta. La anterior, pues, el respeto mal de captura. Ya. Ahí está, hija. Gracias. Ya. Muchachos, si no logran entender, en el Facebook lo pueden volver a ver, ¿ah? Ya. Normalazo, ¿ya? Bueno, no pueden volver a ver. Listo, mis campeoncitos. Ya. Dos átomos y sótomos. Habla. ¿Le pongo un mismo átomo? ¿O diferentes? Diferentes. Diferentes. Ahí está. El átomo X, el átomo Y. Ya dice, ¿ve? Isótanos, ¿qué cosa en común tiene? Neutrones. 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 Él tiene N neutrones. Él también tiene N neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Listo, mis muchachos. La suma de sus cargas nucleares es noventa. Muy bien. Cargas nucleares sería Z1 y Z2. Entonces, ¿qué decimos, mis muchachos? Z1 más Z2, ¿ya? Es igual a cuánto? A noventa. ¿Ya? Ahora sí. Paso número 2. Muy bien. ¿Qué nos dice? Y la diferencia de sus números de más allá. ¿Cuánto vale acá? Z1 más N, ¿sí o no? Acá. Z2 más N. Z2 más N. Listo. ¿Qué dice? Y la diferencia de sus números de más. Z1 más N. Menos Z2 más N. ¿Cuánto es? Dos. ¿Cuánto es? Habla. ¿Por qué no suma el profesor Z1 más N a cada uno? Porque si yo le pongo acá, por ejemplo, él es A1, ¿sí o no? Él es A2. Lo correcto sería que le ponga A1 menos A2 igual a 2. Esto tengo que reemplazar con paréntesis, ¿ven? A1, ¿a qué es igual? Z1 más N. Y esto, profe, menos. Con paréntesis, porque va a alterar el signo. Z2 más N. ¿Correcto? Por eso le pongo con paréntesis, ¿ve? ¿Estamos? Sale 40, profesor. Sí, hija, ¿está bien? Correcto, profesor. Ya, hija. Ya entendí, profesor. Listo, mis muchachitos. Lo borramos eso, pues si no que ya estoy cortando pasos y así tienes que resolverlo, ¿no? Oye, ¿qué decimos? Z1 menos Z2 igual a 2. ¿Correcto? Sí, profesor. Listo. Ahora sí, en el caso número 3. Z1 más Z2 igual a 90. Ecuación número 1. Z1 menos Z2 igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Si yo sumo, ya, 2Z1. ¿Cuánto me va a salir Z1? 46. 46. ¿Y cuánto me sale Z2? 44. 40. 44. Por lo tanto, ¿qué me están pidiendo? Indique para el isótono más ligero. ¿Quién es el isótono más ligero? ¿El Z2? Muy bien, claro. O sea, va a ser el átomo Y. Más ligero sería Z2. Va a ser 44, dice. Indique para el isótono más ligero el número de electrones de sucatión tetravalente. Va a ser A más 4. ¿Cuántos electrones tiene, Mr. Conchich? 40. Muy bien. 40. ¿Ya? Eso vendría a ser el resultado. ¿Ya? Eso vendría a ser el resultado. La clave sería la A. ¿Ya? La clave sería la A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? El prevalente es 4, ¿verdad? Claro. Tetra, tetra, 4. ¿Ya? Y 3, prevalente nada más. Trivalente. Ahí ya. Trivalente, ya profesor. Divalente, mono, 1. Monovalente, 1. Divalente, 3. Profesor, ya no. Arriba. Profesor, ya no le subas. Ya no le sumas más N, ¿ya? Ya no, ya, porque me... Z1 más N, menos Z2 más N. Sale y desaparece. Se elimina. Se elimina, ve. Z1 más N, saco su paréntesis. Menos Z2 menos N, ve. Y N con N se va a ir. Me va a quedar Z1 menos Z2 igual a 2. ¿Queda? Confirma, hija. ¿Sí? Listo. Sí, profe. Listo, mis muchachos. Ya se terminó. Ya entendida. Ya. Ya se terminó la clase, profe. Ya, a ver. Ya no nos vamos a estresar. Solo voy a hacer la parte teórica. Van trabajando. Hay 10 preguntas. A la próxima lo resolvemos la práctica, ¿ya? Pero, atiéndanme. Hay 4 PPTs nomás, ¿ya? Es el tema de hoy es sencillito. ¿Estamos de acuerdo? Química 2. Semana 2. Propiedades químicas del carbón. Chévere, profe. Listo. Mira mi pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. ¿Ya? A ver, mis muchachos. Esto también les voy a enviar. Ya van trabajando. Y a la próxima. Al toque nomás, aunque siga ingresando y lo primero hacemos orgánica, luego inorgánica, ¿ya? Vamos a hacer química nuclear. Algo de química nuclear vamos a hacer, ¿ya? A ver, propiedades del carbono. Oye. Una de las propiedades del carbono, dice, ¿ya? Va a cumplir la tetravalencia, ¿ya? Oye, ¿por qué se llama tetravalencia? El carbono tiene que cumplir los cuatro electrones de valencia. Y cuando yo hablo cuatro electrones de valencia, estoy hablando de los electrones del último nivel de energía. ¿Ya? Ahora sí. Ahí está, ¿ve? El carbono con sus cuatro rayitas, ¿ve? A eso se refiere cuatro electrones de valencia. También puede estar de esa forma. La primera forma es con enlaces simples, ¿ve? La segunda forma es cuando hay un enlace doble, ¿ya? Ahora sí. Mira, ¿ve? Enlaces simples. Acá hay un enlace doble, ¿ve? También puede haber un enlace triple, ¿ve? Entonces, el carbono cumple la propiedad de la tetravalencia. Esa es su propiedad importante, la tetravalencia, ¿ya? Mira, ¿ve? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando hay un enlace simple, mis muchachos, hay un enlace sigma. Ahí está, ¿ve? Un enlace sigma. Cuando hay un enlace doble, hay un enlace sigma y un enlace pi. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, ¿ve? Hay un enlace sigma y hay un enlace pi. Y en un enlace triple, hay un enlace triple, hay un enlace sigma y hay dos pis. Más o menos para que me entiendas. Voy a ver, voy a activar, ya. O sea, este enlace, en el enlace simple es el sigma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el enlace doble, mis campeoncitos, esto será un enlace sigma y esto será un enlace pi. ¿Ve? ¿Ve? Y en el enlace triple, este del medio es el sigma y los extremos son pi, pi. ¿Ve? Dos enlaces pi. ¿Estamos de acuerdo? Listo, mis muchachos. ¿Ya? Profesor, ¿qué es un sigma? Es una, no, es una representación que se le llama y se le determina al enlace simple, ¿no? Es algo así, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Judith. Ya, entonces, tuyo es... Ah, mi profesor. A tu persona, a ver, tú eres una persona, a ver, y tu papá te ha puesto, tú te vas a llamar Judith. ¿Ve? Algo así. Entonces, cuando hay un enlace simple, o sea, cuando hay una rayita, ese enlace se llama sigma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando hay un enlace doble, a este se llama enlace simple, él es doble. Un enlace es sigma, tú te vas a llamar sigma, le dice, y al otro, enlace pi. Y cuando hay tres enlaces, o un enlace triple, ya, los dos extremos son pis, dos enlaces pis, y el mellito se llama enlace sigma. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y, profe, ¿cómo me va a venir? Ah, te va a venir una estructura, y te van a preguntar, ¿cuántos enlaces pis encuentras en toda la estructura, o cuántos enlaces sigmas? Entonces, yo te pregunto, este enlace de acá, a ver, les pregunto a todos, ¿qué tipo de enlace sería? ¿Sigma o pi este de acá? Sigma. 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 Muy bien, sigma. Este de acá abajo. Sigma. Sigma. ¿Ya? Pero cuando tú veas, ya, enlace doble, ahí sí, hay un enlace pi, y hay un enlace sigma. ¿Estamos de acuerdo? Listo, mis muchachos. Profesor, en un enlace triple, el enlace sigma siempre va a ir al centro? Sí, por lo general. ¿Ya? Siempre, siempre. Gracias. No te van a preguntar, pero así específico, ¿no? ¿Quién va al centro? No, te van a preguntar nomás, en un enlace triple, ¿cuántos enlaces sigmas hay? Tú respondes, uno. ¿Y cuántos enlaces pis hay en un enlace triple? Dos. ¿Ve? Así te van a preguntar. No te van a decir, ¿en qué posición está el enlace sigma? ¿Ya? Ahora sí. Oye, otra de las propiedades importantes es la covalencia. ¿Ya? Porque la semana pasada habíamos definido una de sus características del carbono. Es porque, por lo general, se unían por enlaces covalentes. De ahí viene, pues, la covalencia. Y cuando yo hablo del enlace covalente, estoy hablando de la compartición de pares de electrones. Mira, ¿ven? Cada rayita, mis muchachos. ¿Ya? Cada rayita. ¿Ya? Significa un par de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Ahí está, ¿ve? Este de acá. Ahí está, ¿ve? Ese es el enlace covalente. De ahí viene, pero hay compartición de pares de electrones. Una rayita y dos electrones, ¿ve? A eso se refiere la covalencia, ¿ya? Entonces, vamos a propiedades. La tetravalencia y la covalencia. La covalencia me dice que carbono con carbono están unidos por enlace covalente. A eso se refiere, ¿ya? ¿Ya? Listo, mis muchachos. Vamos a tetravalencia, covalencia. Seguimos con propiedades. La autosaturación, la tercera propiedad importante. Dice, ¿ve? La autosaturación se refiere a que el carbono, mis muchachos, puede formar, en este caso, largas cadenas. A ese proceso se llama concatenación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Concatenación. Ahí está. Mira, ¿ve? Puro enlace simple. Puede haber enlaces dobles, triples, ¿ve? Profe, ¿va a haber enlace cuádruple? No, no hay hijo. Hay enlace simple, enlace doble, hasta enlace triple. No te asustes, no va a haber enlace cuádruple que no hay. Enlace simple, doble y triple. ¿Ve? Por ejemplo, acá, en esta estructura hay un enlace triple, hay un enlace doble, ¿ve? ¿Estamos de acuerdo? Listo, mis muchachos. Y mira, ¿ve? Cada carbonito debe cumplir sus cuatro rayitas, su tetravalencia. Mira, ¿ve? Este carbono hay uno, dos, tres, cuatro. Este carbono, mira, uno, dos, tres. Aquí hay cinco, ¿sí? Pero acá va a desglosarse, va a perder, y entonces ahí va a generar sus electrones, ¿no? Ya, siempre tiene que cumplir la tetravalencia. Tetra, vamos a, primero, tetravalencia, autosaturación y la covalencia, ¿ya? Van tres propiedades. Ahí está, ¿ve? Bien, bien, la autosaturación, mis muchachos, yo puedo definir lo siguiente. Hay carbonos primarios, hay carbonos secundarios, hay carbonos terciarios y hay carbonos acá. Error, ¿ya? Voy a corregir, ¿ya? Ustedes den corregir. Negrito le voy a poner. A ver. Esto de acá borramos. Ahí está. Cuaternario. Ahora sí, ¿ya? Cuaternario. Se repite, ¿ve? Ahí un lapsus. Carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y carbono cuaternario. Mira, ¿ve? ¿Qué vas a hacer? No se ve mucho. ¿No se ve? Ya, les voy a enviar, pues ya hay más nitro, ya lo van a ver cuando les envíe, ¿ya? Ahora, si esta imagen no ha salido bien, lo volveré a pegar, pues ya. Oye, ¿por qué se llama carbono primario? Oye, se llama carbono primario, ¿ya? Porque ese carbono va a estar unido, ¿ya? Estamos de acuerdo a un carbono. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el carbono, más o menos así, ¿ve? El carbono debe estar unido a un CH3. O sea, el CH3 debe estar unido a un carbono, ¿ve? Ahí está. Carbono secundario. El CH2 debe estar unido a dos carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el carbono secundario, ¿ve? Debe estar unido a dos carbonos. Y el carbono terciario, el CH, debe estar unido a tres carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos así, ¿ve? Acá, así sería, ¿ves? Carbono CH3. Este es el carbono primario. Este de acá, ¿ve? En cambio, el secundario, más o menos, acá abajito lo voy a hacer. Debe ser el CH2. Ahora sí, y ahí está, ¿ve? Ahí le pongo un carbono y un carbono. A eso se refiere. El CH3 debe estar unido a un carbono. Y acá, profe, el CH2 debe estar unido a dos carbonos. Entonces, ¿ya? Ahorita vamos a definir. Y en el carbono terciario, ¿ya? Entonces, lo sombreamos esto, ¿ve? Mira, ¿ve? Este es el carbono primario. Este es el carbono secundario. Por favor, el carbono primario está unido a un átomo de carbono. El carbono secundario debe estar unido a dos átomos de carbono. O sea, a sus costaditos deben haber dos carbonos. Por ejemplo, si aquí hay carbono y por acá está, por ejemplo, oxígeno, este ya no es secundario. Para que sea secundario, debe estar unido a dos carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. ¿Ya? Y, profe, para que sea terciario, haya más o menos así, pues. Aquí, el CH, por acá un carbono, por acá un carbono y por ahí un carbono, ¿ve? Este es el carbono terciario. Está unido a tres átomos de carbono. Y, profe, ¿y el cuaternario? Aquí está. El cuaternario vendría a ser así, ¿ve? Carbono, 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 carbono. Mira, este carbono es carbono cuaternario. Porque está unido a cuatro átomos de carbono. Por ejemplo, si uno de ellos fuese oxígeno, ¿estamos de acuerdo? Ya no va a ser cuaternario. ¿Qué carbono sería? ¿Primario, secundario o cuaternario o terciario? Habla. Terciario. Claro, terciario. Entonces, el carbono, mis muchachos, se clasifica de acuerdo al carbono que en este caso lo está conteniendo. Si él está unido a un átomo de carbono, es primario. Si él está unido a dos carbonos, es secundario. Y si él está unido a tres carbonos, es terciario. ¿Ya? Entonces, eso nomás tenemos que ir manejando, mis estimados amigos. ¿Ya? Ahora, dime. Necesariamente tendría que ser, tendríamos que ver que sea todavía CH3 para que sea primario. Claro. Por ejemplo. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Ahí ya no sería CH3, sino profesor. Ya no, pero no te preocupes hijo, en la práctica ahí vamos a sacar todas las dudas. ¿Ya? Pero lo que quiero que me entiendan es, el primario debe estar unido a un carbono. El secundario debe estar unido a dos carbonos. El terciario a tres carbonos. El cuaternario a cuatro carbonos. ¿Ya? Listo, mis muchachos. Profesor. ¿Qué me dijo? En la diapositiva anterior. En la autosaturación, en el I2, o 2Is, donde está en el ejemplo. ¿Ya? Ese carbono secundario tiene que estar eliminado la raíz de arriba para que sea tetravalente, ¿no, profe? Sí, sí. Correcto. Este de acá no debe haber. O este de acá. ¿Ya? Hay un errorcito ahí también. Para mandar, me lo voy a corregir. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Lito. Claro, siempre tiene que cumplir la tetravalencia. Les dije, ¿no? Tiene que perder eso, si no, no está bien. Ahí está, ve. Mira, ve. El carbono primario, ve. Ahí está, ve. El carbono secundario, mira, ve. Ahí está, ve. Justo lo que les explicaba. Más detalle, ya ve. El carbono terciario, mira, ve. Ahí está, ve, muchachos. Y el carbono cuaternario, ahí está, ve, mis campeoncitos. ¿Ven? Justo lo que les explicaba. ¿Ya? Seguimos. Propiedades del carbono. Finalmente, para irnos ya a descansar, ¿ya? La hibridación. La hibridación, muchachos, es la combinación de orbitales atómicos puros. Es una propiedad, ¿ya? Ahí está, mira, ve. Cuando son enlaces simples, mis muchachos, la hibridación es SP3. ¿Estamos de acuerdo? Y su forma es tetraédrica. Profe, y si hay un enlace doble, aquí está, ve. La hibridación es SP2. Ahí está, ve. Y su forma, profe, es trigonal plana. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y, profe, si es que hay un enlace triple, ya, hemos dicho hasta triple nomás. Puede ser de esta forma o también de esta forma, ve. Ahí está, ve. Siempre, el carbono cuatro, siempre, siempre. Mira, acá, carbón, uno, dos, tres, cuatro. Para el otro lado, uno, dos, tres, cuatro. Oye, es hibridación SP. ¿Qué forma tiene, profe? Lineal. ¿Ve? La forma va a ser lineal. ¿Estamos de acuerdo? Listo, mis muchachos. ¿Ya? Le dan una repasadita. Vamos intentando resolver diez preguntas. Teórico nomás. No hay que, ahí no hay que resolver. La cuatro, profe. No, ya, ahí termina. Eso no se entiende mucho. Es que acá, solamente, o sea, enlace simple, cuando hay carbono, carbono, va a ser SP3, cuando hay un enlace simple. Hibridación SP2 va a ser cuando hay un enlace doble. O sea, más o menos para que te guías acá, ve. Vamos a pintar. Acá hay hibridación SP3, ve. De carbono a carbono. Hibridación SP2, aquí, ve. ¿Estamos de acuerdo? De carbono a carbono. En el enlace doble. Entonces, te van a preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de hibridación hay de este carbono a este carbono? Como es simple, hay hibridación SP3, te van a decir. ¿Ve? Ah, ya, profe. ¿Qué tipo de hibridación hay entre estos carbonos? Hay enlace doble. Entonces, hay hibridación SP2, ve. Oye, de este carbono a este carbono. Ah, ya, profe. Hay un enlace triple. Ah, entonces, hay una hibridación SP. Y su forma es lineal. ¿Ve? Así nomás te van a preguntar, hija. ¿Ya? Pues no te asustes. Eso es lo que tienes que manejar para propiedades. Ya, profesor. Muchachos, para irnos. ¿Cuántas propiedades del carbono hay? Cuatro. Cuatro. Cuatro propiedades. ¿Quiénes son? Habla. Cuatro. Tetravalencia. Tetravalencia. Covalencia. Tetravalencia. Covalencia. Autosaturación. Autosaturación. Y hibridación. ¿Estamos de acuerdo? Listo, mis muchachos. Muchachos, nos estaríamos quedando. Me quedaría, pero ya tan cansaditos, también tengo clases. ¿Ya? Listo, mis muchachos. Nos vemos a la próxima. Arrancando, nomás hacemos este, orgánica, porfa. Ya, me hacen recordar. ¿Ya? Listo, profesor, hasta luego. Gracias, profesor. A la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao, chao, mis amiguitos. Sí, este, profe. Aquí le dice Lucho. Chao, Luchito. Chao, chao, mis muchachos. Hasta la próxima clase, profesor. Chao. Chao, hija, cuídate. Chao, chao a todos. Mucha gracias, profesor. Chao, muchachos. Chao, chao a todos. Chao, chao. Yanta, repuérdate. Chao. Chao. Chao, chao. ¿Ya está? ¿O falteas, Lucho? ¿Ya entera? ¿Ya pegué enteros? Para seguir. Pero veo que miedo. No creo. Nica, mano, no creo, ¿ah? Nica. Ahora creo, Sal, aquí en Go. Go, pasa tu idea. Pasa tu idea al grupo. Y ya entera, juega tu Free Fire. No creo que no se sabe. Ahora creo que no se sabe, yo creo que también me imagino que, como taking vuestras causadas por el día de hoy, Gracias. 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 Gracias.